La Municipalidad de Asunción otorgó por 24 horas un permiso para el bloqueo parcial de la avenida Boyani. Esto es por el festejo de un local comercial en su aniversario. Los automovilistas que circulaban por la sobrecargada avenida Auxedia Ayala y que giraban dirección a Boyani tuvieron que retroceder y perder tiempo porque el trabajo de la Policía de Tránsito no abasteció y tuvo que ser apoyado incluso por agentes de la Policía Nacional. Nosotros nos estamos yendo al trabajo y ahora nos están interrumpiendo. ¿Con este bloqueo? Claro, porque deberían de avisar por lo menos. ¿Ni siquiera había policía de tránsito avisando? No, el policía no salió enfrente y casi le tuvimos que atropellar porque no salió de repente. Así que la verdad que es lamentable. La firma comercial solicitó permiso a la comuna para el efecto. Lo estoy controlando nomás justamente para ver por qué están cerrando. ¿Usted es un transeúntro normal que está circulando? Sí, sí. ¿Tiene su casa en las inmediaciones? Así mismo. Pero estamos viendo nomás para ver cómo podemos hacer para... ¿Qué le parece que se cierre la calle para un festejo de un local? Y seguramente tiene permiso porque se están cerrando. Este lunes fue bastante pesado para los automovilistas. A este cierre se sumó otro bloqueo en un tramo de la avenida General Santos desde la calle Siria, a fin de proseguir con la instalación del sistema de alcantarillado sanitario por parte de la SAP. Los trabajos y por ende el bloqueo de la calle se harán hasta el 4 de octubre. Igualmente, desde tempranas horas también se reportó congestión vehicular en el acceso a la ciudad de Asunción desde Luque. Con imágenes de Sergio Ucedo informó Lorena Ponte para ABC Color.